¡Oh, qué mala posición! ¡Madre mía! No saben ni dónde están ¡Oh, qué mala! ¡Oh, qué mala! Muchísimas gracias a mi hermano Eres un grande, tío ¡Oh, qué mala! Ni tan mal Ni tan mal El Samu como va, ¿eh? El Samu como va, tío Para que luego digan ¡Haz la mierda, brú! Bueno, pues ahí la tenemos Pensaba que no la ganaba, tío Si me tiraba abajo no la ganaba Samu, hasta que te canjé los 30k de mana No puedo cambiar el nombre Sí, ese sí Solo cuando me lo canjés me tienes que avisar De que lo cambiaste Y listo, bro ¡Vale! Vamos a ver qué pasa Espero que esté en el medio ¡Mierda! Derecha o izquierda Pero es tan lejos Yo creo que me la llevo igual Me la llevo igual ¡Vamos! ¡Ratones! ¿Cómo lo hace? ¿Se descarga alguna PK o alguna cosa rara? ¡Ojo! Buena posición Me salió, ¿eh? ¡Guau! El salto El salto Una auténtica mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto, Edgar Efectivamente, así es No, tío Me sale una posición del carajo, ¿sabes? Otro diréis Samu, ratón, ¿por qué pegas? ¿Por qué se me pegó en la primera ronda? Y casi me elimino por su culpa A ese le tenía yo una jurada Y a mí es que me gusta vengarme, tío, de la gente Tira para abajo, hostia Mira, mira, mira que no se caía Al ratón Este tampoco Ah, hostia, ahora sí No tengo mucho Uh, cortando, papá Uy, a ver esto Marcos crack, claro que sí Un gran saludito, mi hermano Vale 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 Bueno ¿Sabes? Ojo Uh, me la han quitado encima Pero enseguida Menos mal Ya no me puede pegar, bro Un poquito Un poquito Echamos Vale Pues ya la tenemos Toda Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito La que salga Un poquito Un poquito ¡Gracias!